¡Que viva el novio! ¡Viva el que se va a casar! ¡A despedirme al soltero! ¡Viva! Le daremos un abrazo, le daremos una copa, le daremos un regalo, ahora que se va a casar. Le pedimos de soltero al amigo y compañero, le daremos un consejo por si se quiere rasgar. ¡Rájate, rájate! ¡Te casaste y te amolaste! ¡Cállate, pánfilo! ¡Hazme caso! ¡Quédate soltero como yo! Y a que esta noche te despides de soltero, de acostumbrándote a quedarte sin dinero. Y de casado a ser esclavo y prisionero, y a obedecer muy calladito y sin chistar. ¡No le hagas caso a pánfilo! ¡Cásate! ¡No le hagan caso al solterón! ¡Quiere amargarnos la ocasión! ¡Y vamos todos a brindar! ¡Por el que ya se va a casar! ¡Pobre cuate! ¡Otra vez, pánfilo! Y a que esta noche te despides de soltero, de acostumbrándote a quedarte sin dinero, manito. Y de casado a ser esclavo y prisionero, y a obedecer muy calladito y sin chistar. ¡No le hagan caso al solterón! ¡Quiere amargarnos la ocasión! ¡Y vamos todos a brindar! ¡Por el que ya se va a casar! Le daremos un abrazo, le daremos una copa, le daremos un regalo, ahora que se va a casar. Le pedimos de soltero, al amigo y compañero, le daremos un consejo, por si se quiere rayar.